Dejé todo para estudiar tango, ¿no? ¿Dejaste todo por el tango? Con razón, estás hecho mierda. Ah, me estás filmando, bien. No tenés un sope porque andás creyendo. Y bueno, no te importa, pero soy feliz, ¿viste? Y no ando ahí peleándome con la gente. Vamos a hablar, tomo aquí en primer plano de Pereira. La ciudad. Está dentro de la nube de lluvia. Es una belleza, la vista que tiene acá. Estamos aquí en una entrevista del periódico La Tarde. No es la verdad, es La Tarde. Ah, se acabó. ¿Qué se acabó? La batería. ¿La batería?